Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay de The CrewMotorFest para Xbox Series X. Mira, aquí, bueno, esto ya lo tocaré. Tengo una recompensa, vamos a terminar la playlist, o sea, lo que os comenté, lo que hicimos ayer, el Summit Context, que falta una carrera y tres eventos, y luego seguiremos con las playlists normales. Que estoy, ahora mismo estoy en plata ya, eh, solo he hecho tres y estoy en plata. ¿Cómo que here we go? Eh, este coche, bueno, no. Bien, bien, no, aquí, no, bien. Bien, nada más mal. Vamos allá. Vamos allá, oye, 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 oye. Uh, de noche. ¿Tenemos algún coche chetado delante? No. No aparece. Un coche chetado delante. Ostras, cuidado. Dos. Tras. Ahí va, ahí va, ahí va. Incontrolable, tío. Buah, 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 buah. ¡Así, me se me ha subido una cocha encima! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tira, tira, tira! O sea, yo... Yo no sé cómo todavía sigo en pista Si nadie me estrella contra nada Vale 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 Oh Fuuu, que trompeo Bueno, no soy el único que va Hostias Bueno Cosas que han pasado Gracias Gracias Vamos Voy a guardar turbo Hay el puente Venga Las carreras de esta temporada Son un poquito Bueno, temporada De esta semana Son un poquito Un poquito Lo que viene siendo Hostia, eh Vamos 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 ostras eh 43.000 solo no creo que lo fuese a hacer mejor pero bueno escapad por carretera si es por carretera necesito otro vehículo si es por carretera necesito otro vehículo vámonos no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, y el último, escapar... A ver si es por carretera... ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! algo es algo 9 actividades completas me han dado un coche me han dado un cochazo bueno en que estoy en oro estoy en oro ahora mismo según vaya pasando los días pues estaré en peor sitio bueno pues venga pues vamos vamos a los eventos vamos a los eventos estos uy aquí hay algo estamos aquí joder he visto una comparación he visto una comparación ah en barco para nada en barco y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la nueva playlist. Gracias por ver el video. ¡Vámonos! 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 Un lote con la moto A ver... Veis... hay un lote aquí, ¿eh! ¿Veis que hay un lote? ¡Hijos de puta! Pues venga, este lotecito Para el nene Y este coche no lo puedo pillar, claro No Ni un puto duro 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 Y un puto duro ¿Cómo? Vamos a ir por aquí Una carrera de quads Perfecto Perfecto Y aquí llego yo Campeonato Es campeonato, tío Vale Ojo, cuidado Termina el evento, ese es el objetivo Claro, depende cuanto más arriba A ver cómo se controla esto Vale, hacia adelante Vale 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 La moto se manchará, el personaje no Vale 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 y porque van primeros y ¡Suscríbete al canal! Me vais a atimar vosotros, amigos. ¡Huevos! ¡Póname manchao! Me preocupa por si el personaje se ha manchado. Diez puntitos más un punto por la vuelta rápida. O sea, anda un punto por la vuelta rápida. ¡Bien! ¡Ah, el evento! A lo mejor hay más carreras. Claro, o no... ¡Ah, no! Aquí tenemos... ¡Uh! ¡Que me estrello! ¡Buena hostia! Aquí tenemos cositas. ¿Has disfrutado de la carrera? Es un buen apetizador por lo que está adelante. ¡Uy! Lo siento. No, no, no. Me he equivocado. ¡Ah, coñ... ¡Ya! Picaba nada. Los dos vehículos, originalmente diseñados como trabajadores, han crecido en poder, modernidad y estilo, pero todavía mantienen su esencia, de la ropa. Pero no, el tema es lo que se queенного. Mínete con esto Hola, bueno No, déjalo No, déjalo No, déjalo No, déjalo Y no, déjalo Naciones de afuera Oye, no veo una mierda ahí. No veo un mierdón. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Bueno, pues lo he hecho! ¡Lo he hecho! Sonido. ¡La L sozusagen! ¡Señor! Sí, 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 voy, voy Aparcado Vale, cochecitos Toyota Tacoma Vale Vamos allá Uy, esta canjera me suena Esta canjera me suena Creo que la ha hecho Siempre se controla con este coche Ahí estamos Oh, my word, ¿qué es eso? Ok, hold on tight You're going to love this Now that's what I call a bloody landing, my friend So, a Toyota Tacoma Great choice A bit modern for my taste But Japanese trucks are more than reliable This descent is going to be shaky You'll need to keep your speed up if you want your suspension to hold No Casi la lio, chicos Casi la lio Casi, casi, casi la lio Sí, sí Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Así que Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós